Música Presentación El municipio presentó un nuevo camión que se sumará a los trabajos de asfalto que se están realizando en la ciudad La adquisición se realizó con fondos municipales Con este camión y con esta tecnología que estamos incorporando nos va a permitir que el dinero municipal que se compra digamos que el asfalto caliente se pueda utilizar en las calles y que realmente el parche que se haga tenga una mejor consistencia Si nosotros mejoramos la infraestructura tenemos que mejorar la tecnología de trabajo de esa infraestructura Este camión lo que hace es nos asegura una calidad de hormigón en el lugar del asfalto en el lugar que es mucho mejor al que veníamos teniendo Capacitación docente En el marco de la jornada Una mirada a la educación organizada por el municipio disertó Rebeca Anijovic La especialista en educación habló sobre una escuela habitable para todos La idea de cómo pensar una escuela que aloje a todos los alumnos y las alumnas y en particular voy a mirar el aula como un aula heterogénea y a partir de ahí pensar desde propuestas de enseñanza cómo abordar a todos los alumnos reconociendo que somos todos diferentes Del Caño en Campana El primer candidato diputado nacional por el FIT estuvo en la ciudad Nicolás Del Caño participó de actividades de difusión con los candidatos locales Estamos recorriendo toda la provincia y hoy teníamos la idea de volver otra vez a Campana para conversar con los trabajadores con los vecinos acá de la ciudad para un poco intercambiar entre nuestras propuestas y todas las problemáticas que nos van planteando trabajadoras, trabajadores, los jóvenes Colonia Municipal de Invierno Adultos mayores y jóvenes con discapacidad podrán participar de forma gratuita de la actividad Continúa abierta la inscripción en 25 de mayo 957 Estamos en los últimos días de inscripción ya el lunes próximo inicia la colonia integral de vacaciones de invierno donde está dirigida como siempre para adultos mayores y para personas con discapacidad Paro y movilización Los trabajadores judiciales de la provincia cumplieron con un nuevo paro de actividades Fue por 48 horas con movilización a La Plata Siguen reclamando el llamado a paritarias No ha cambiado absolutamente nada Seguimos con la medida de fuerza En el día de ayer hubo otro paro y movilización a La Plata y en el día de hoy la segunda jornada A pesar de que el gremio tiene su contacto con el gobierno el contacto formal de una persona de tercera línea con el cual siempre se hacen las conversaciones Los está llamando y dice ya los convocaremos y no pasa absolutamente nada Recorrida El intendente Sebastián Abela y propietarios adherentes visitaron las 104 viviendas para constatar el desarrollo de la obra Los trabajos avanzan y en los próximos días se comenzará a trabajar en la conexión de cloacas y todos los servicios básicos Estamos acá con los vecinos que arrancamos hace ya un año un año y moneditas conversaciones para activar esta obra que venía en el 2011 más o menos en la historia demorada o venía ejecutándose muy lentamente y bueno, la pudimos poner en marcha a fin de año Llegar a este punto la verdad que muestra que con trabajo las cosas se van haciendo y de alguna forma, bueno cumplir con los vecinos que veían en su momento con mucha preocupación la demora de las obras Dálmine volvió a perder El Violeta no sumó puntos en su visita a Corrientes y sigue mirando de cerca la tabla de los promedios El equipo que dirige Felipe de la Riva cayó 2 a 1 y para recuperarse la próxima fecha enfrenta a Independiente Rivadavia de Mendoza en condición de local será el domingo desde las 15.30